...sobre los hechos que se vieron en un video que se hizo viral. Estudiantes de Utu al lado del Jardín 375 de Santa Catalina tomaron imágenes con el celular de cuatro niños. Estamos hablando de niños de inicial, de jardín de infantes, lo que conocemos habitualmente. Niños muy pequeños en escenas que en la cabeza de un adulto podríamos hablar de escenas sexuales. Y se habló de juegos sexuales, pero hay que tener mucho cuidado también cuando hablamos con estas palabras en niños que no tienen obviamente toda la información sobre esto, que sí pueden estar imitando imágenes que vieron en algún lado. Pero además se llamó la atención por otro motivo y es que esos niños estaban en un apartado del jardín donde no había adultos que pudieran cuidarlos, vigilarlos. Vamos a hablar de este tema con Elizabeth Ibaldi, consejera de ANEP y además es especialista en educación inicial y secretaria de la ONG, Organización Mundial para la Educación Preescolar. Elizabeth, buenos días. Gracias por recibirnos esta mañana. Buenos días. Gracias a ustedes por la oportunidad de poder aclarar estas connotaciones sexuales a un juego que en realidad lo podríamos catalogar, si lo queremos catalogar, de juego simbólico, de roles, social y sobre todo juegos corporales. Esa pregunta con la que ustedes titulan, juego sexual natural, con más tiempo, con especialistas en desarrollo, podríamos contestarlas y seguramente la respuesta también sería afirmativa. Pero en este caso concreto, el juego que se visualiza en el video, que yo conozco por razones laborales, tiene que ver con un juego corporal, de unos segundos, donde se ven los niños que pasan de hacer piruetas a tirarse unos sobre otros, donde no hay agresión. Digo, es un juego absolutamente natural y responde al derecho que tiene el niño a jugar libremente, en forma espontánea. Está consagrado la Convención de los Derechos del Niño. Claro, Elizabeth, y aclaramos que, porque tú no estás viendo, pero no estamos pasando el video, y para aquellos que de repente no lo vieron, bueno, las características se las estamos describiendo en este momento, decidimos no pasarlo, estamos hablando de cuatro menores de edad que obviamente no sabían que estaban siendo filmados, esto fue sin autorización, en una institución pública, donde decíamos, bueno, estudiantes con otra edad de otro instituto que está al lado, tomaron esas imágenes porque les llamaría mucho la atención, quizás, ver tampoco la maldad de decir, bueno, en realidad esos estudiantes querían hacerlo viral y demostrar que estos niños, sino que les llamó la atención esto que estaban haciendo los pequeños. Claro, yo quiero informar que lo que se está realizando, tanto en ambas instituciones, tanto en la institución de los niños de educación inicial, hay equipos nuestros, profesionales, psicólogos, que están trabajando en esa institución. Cuando hablamos de investigación, hablamos de conocer lo que sucedió, no tiene que tener en sí un tinte de sanción, y también con los estudiantes de UTU se está trabajando para que entiendan y para tomar esta situación como una situación de aprendizaje, el uso responsable de las redes sociales y el respeto por los menores de edad, también con un derecho consagrado en la Convención de los Derechos del Niño, que es el derecho a la identidad y a preservar sus imágenes. Igualdi, es lógico que hubiera algún adulto allí cerca de ellos, ¿cuál tendría que haber sido, en el caso de haber estado, ese adulto, ese maestro, si hubiera visto eso allí a pocos metros? ¿Cuál hubiera sido la actitud que hubiera correspondido? En el video se ve que los niños, así como digo, que pasan de hacer piruetas a, bueno, a abrazarse o a tirarse unos sobre otros, también se los ve que ellos corren hacia otro espacio y vuelven al lugar allí donde es un punto ciego que no se los ve. Esto es muy usual cuando los niños están haciendo juegos picarescos, lo hemos hecho todos, y también el niño tiene derecho a tener espacios de juegos en soledad. Yo no puedo informar porque no se puede ver si la maestra estaba, ¿cuán tan alejada estaba ese grupo? ¿Qué momento del recreo era? ¿Si era el momento de la salida, que se dispersan y después la maestra los puede concentrar? No lo puedo informar porque no conozco el informe todavía de lo que sucedió. Pero sí lo que quiero contestar, eso. Esa pregunta me parece muy interesante. Cuando un maestro, y hablo con conocimiento de causa, porque estas situaciones son muy comunes en los jardines de infantes, y mi trayectoria es de maestra, directora, inspectora de jardines y de educación inicial, cuando un maestro ve estas situaciones, lo que generalmente hace es intervenir con naturalidad, en una observación participante, es decir, se involucra en el juego a ver cuál es la motivación del juego, intenta distraerlos hacia otro lugar y toma esta situación como una necesidad de observar con más atención a su grupo, porque si este juego persistiera, si fuera la única forma de jugar, si fuera que no se ve en el video, uno de los niños el que está más interesado y de alguna forma llevando a los otros a ese tipo de juego, allí hay que hacer otro tipo de intervención. En conjunto con la familia. Claro, porque ayer se hablaba, Elizabeth, que esto podía ser, en realidad podían copiar imágenes que podían ver desde un video en la web o un video musical, o que se podía hablar, no necesariamente, pero que se podía hablar, lo que tú decís, si esto se reitera y es la única forma de juego, de imágenes que pueden ser referentes a abusos sexuales. Claro, toda esa gama de situaciones pueden estar, pero con esta afirmación y estos segundos de juego nosotros no lo podemos determinar, pero sin duda el docente tiene ahora, como se trabajan todos estos temas, desde un emergente, desde una situación, y allí están los equipos nuestros apoyando y colaborando, una línea de trabajo a profundizar. Claro, Elizabeth, te consulto, recién decías el punto ciego, ¿no? Hasta donde allí, no saben a qué distancia había un adulto. No es la primera vez que se habla de puntos ciegos en escuelas, o algunos alambrados que quedan muy lejos y que pueden pasar. Hubo denuncias de adultos que entraron, hubo denuncias de abusos. Ahora, además, se habla en Soriano de un caso donde un niño de tres años se asfixió con la moña de la túnica, tuvo que pasar la noche en el CTI, ahora el niño ya está dado de alta. En la clase, la mamá dijo, hay 30 niños, a cargo de ellos está la maestra, y después hay un ayudante. ¿Esto es lo que el protocolo dice? ¿O estarían faltando adultos haciéndose cargo de los niños? En este caso, yo tampoco conozco el informe de lo sucedido en Mercedes, en Soriano. Todavía no he recibido informe de lo sucedido, pero, por información verbal, los maestros estaban cerca del niño y lo atendieron. Sí. Que existan dos adultos en un grupo de tres años, es lo que corresponde, un adulto cada 15 niños. No puedo afirmar que en todos los grupos de todo el país tengamos esa situación. Es un tema que también se cruza con presupuesto, con creaciones de cargos, pero se aspira a ello y se intenta cumplir. Yo quiero recordarles que Mercedes, Soriano, es también el lugar donde sucedió el tornado. Sí. Y nosotros vimos a aquellos maestros en aquel jardín de infantes, que lo visité hace poco reconstruido, bueno, arriesgar su propia vida por esos niños. Yo creo que el tema, ya que tú lo traes, el tema este ha sido un tema absolutamente excepcional, un accidente, como nos ocurre también en los lugares donde están los niños, como puede ocurrir con la moña, como puede ocurrir con una bufanda mientras están jugando en una plaza. Yo lamento mucho lo sucedido, seguramente está muy conmocionado el departamento y las maestras, pero estoy absolutamente convencida de la profesionalidad de los docentes, particularmente de ese jardín de infantes, porque lo conozco. Y con respecto a los puntos ciegos, bueno, tenemos las escuelas en terrenos, donde es bueno que los niños tengan espacios, se explayen. No aspiramos a un control de vigilancia cuerpo a cuerpo, sí aspiramos a que los niños tienen que estar, por supuesto, con una observación de un adulto. Los maestros organizan el cuidado en los recreos, eso seguramente es lo que se estará investigando, y lo digo investigando para conocer qué sucedió con la organización de los recreos en estas dos situaciones. Y la posibilidad de mejorarlo. Elizabeth Ibaldi, muchísimas gracias por este móvil. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Bien, vamos a cambiar de tema.